Música Estamos viendo más de 100 parejas de grupos de bailes folclóricos entre ellos del Instituto Tecnológico de Costa Rica la compañía folclórica Sueños y Semillas del Tejar de Caldario la compañía folclórica Matambú la compañía folclórica Inspiraciones Contarricenses el grupo de proyección folclórica Sangre Tica Santa Quinceño un grupo de Santa Cruz Maracarte y el grupo de Sanjeros La Huerta 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 ¡Gracias! 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 Cuando el día ya no es día, y la noche aún no llega, por las rutas del ensueño van rodando las carretas, dijo el poeta Marchena en su homenaje bollero. Ruedas de nuestras carretas, mágica tradición popular, giraron por los caminos con firmeza, marcaron la senda auspiciosa del futuro de la patria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!